Menores, ustedes saben que estamos streameando todos los días a las 8 de la noche, hora colombiana, aquí en YouTube, para que nos conozcamos un poquito más menores, contando nuestras experiencias vividas, trayendo invitados y haciendo dinámicas de mucho billete. Y para que conozcan la parte real del menor, ¿qué digo del menor? De Andrés Mauricio Alfaro Fusuriaga. Así que lleguen, se parchan aquí en mi canal de YouTube y nos vemos todos los días a las 8 pm.